Hoy vamos a hacer una receta deliciosa, es más, prepárese, hágase su tacita de té o también de café y prepárese para estar en la cocina un rato, delicioso, porque hoy vamos a hacer un arroz relleno pero le vamos a poner hot dog, le vamos a poner maíz, es un arroz gratinado que va muy bien como complemento, como acompañante, como almuerzo o también puede ser una buena alternativa para aquellos que van a hacer una celebración navideña y quieren como acompañar un arrocito o no complicarse mucho o están cansados del arroz con pollo, así que vamos a variar, vamos a ver los ingredientes en este momento, yo ya estoy haciendo mi picadillo de chile morrón, también cebolla, ajo, miren, estamos picándolo como dicen todito, mientras tanto tómele foto a los ingredientes, vamos a necesitar arroz precocido para esta receta, nos les recomiendo que sea arroz blanco, el precocido va a quedar más cremoso, más rico, vámonos por el arroz precocido, además de eso, tres dientes de ajo, cebolla, chile morrón, como carne no hay ninguna, solamente el hot dog, lo puedo cambiar por tocino, por carne de cerdo en pedacitos, como lomo de cerdo, pero yo prefiero que usemos algo básico como el hot dog, que puede ser de pollo o de pavo o de cerdo, porque recuerden que normalmente estos arroces o estos complementos se acompañan con una proteína, como un pollito en hongos, como el que preparamos ayer, además de eso, margarina, pónganlo también consomé de pollo, el queso mozzarella, miren, queso mozzarella para gratinar, si ustedes quieren usar quesillo, me parece fenomenal, pero recuerden que para usar quesillo no podemos usar un quesillo con mucho jugo, porque se nos va a hacer un desastre en el horno, así que comencemos, ¿por qué estoy comenzando rapidito? porque necesito poner a cocinar el arroz, hacer un sofrito bien rico con un poquito de maíz y también con esto que estamos aquí picando, ¿por qué? porque recuerden que este es un arroz que va horneado, me van encendiendo el horno y además lleva una capa de queso encima para que quede delicioso, es necesario que vamos un poquito rápido porque necesitamos el arroz a tiempo, ¿qué vegetales puedo usar para acompañar el arroz? por aquí vénganse, yo tengo chícharos y también tengo maíz, si ustedes quieren agregarle zanahoria, le quieren poner más cebolla, le quieren poner pataste, zucchini, también se vale, ¿por qué no? incluso hongos, ustedes saben que como dicen, para la creatividad en la cocina solo falta que usted le ponga amor. Estamos de regreso en menú en casa y le estamos pasando delicioso, pero bueno, mañaneras, vamos al asunto de nuestro almuerzo, el arrocito tiene que verse así, miren, yo ya le agregué todo lo que son los vegetales como los chícharos, el maíz, el hot dog y en este momento le vamos a agregar el arrocito, lo vamos a mezclar muy bien y vamos a agregarle obviamente el agua y a que se cocine para más adelante, recuerden que lo vamos a hacer también súper, súper gratinado, este es un arroz súper rico, ya van a ver qué rico queda, tienen que ver poco a poco cómo mezclarlo muy bien, miren qué rico, por cierto, esta receta yo la recibí de Marco Alvarado que él hace todas las navidades en su casa, mi señora B, entonces esta es una receta patrocinada hoy por nuestro director, que la hace con su mamá, su abuelita, su papá, todo mundo y sus cinco hermanos que tiene, miren acá, la vamos a mezclar, miren qué rico, entonces cuando ya está bien mezclada, recuerden que ya la condimenté, vamos a agregarle agua y vamos a dejar que se termine de cocinar, bueno y por acá yo tengo más agüita porque les cuento de que cuando hay hambre, hay hambre de verdad y mientras está el arrocito y se va cocinando el arroz para llevarlo a este molde qué les parece si nos preparamos una buena sopa instantáneísima, podemos disfrutarla incluso agregarle no solamente los camarones que ya vienen incluidos, sino que le podemos agregar también un hot dog y hacerlo como un pro, pero lo primero es lo primero, agreguemos agüita miren qué rico y mientras el arroz se está cociendo, como ya se los había dicho, pero que no se les olvide el paso a paso, lo vamos a llevar al microondas por dos minuticos vamos, entonces lo llevamos mi señora, usted no se me preocupe come algo delicioso como una sopa instantánea y esperamos un rato miren qué rico ahora sí, dos minuticos esperamos, pero eso sí, no se les olvide que con Isima no solamente una sopa instantánea también sus sofritos y sus salsas para poder crear platillos únicos y sobre todo hacerlo como dice como un pro en la cocina, usted va a hacer cada receta junto a Isima continuamos con más, las veo un ratico, cuando ya esté listo el arroz, lo llevamos al molde y recuerden, y ponemos bastante queso para que se gratine delicioso en el horno les cuento que ya se está empezando a secar el arroz recuerden que se va a demorar un poquito porque tiene muchos vegetales miren qué belleza pero lo que me encanta de este arroz es que es un excelente complemento solo le falta el toque del queso que ya pronto lo vamos a poner estamos esperando que se seque un poquito más ya se está secando pero quiero mostrárselo, se ve divino le pueden poner habichuelas le pueden poner otros vegetales zanahoria entre más sazón, más vegetales más abundancia, queda espectacular lo vamos a volver a tapar nuevamente cuando ya esté, tengo por aquí el molde y no se olviden, esto es tan importante queso mozzarella y si quieren darle un toque saladito al final y que quede más crujiente le pueden agregar lo que es parmesano en polvo que también le da un toque buenísimo así que me quedo aquí como dicen ya lista para armar este buen almuerzo y no solamente buen almuerzo también una opción excelente para navidad estamos en menú en casa ya está nuestro arrocito relleno delicioso y gratinado a la perfección para que lo puedan disfrutar pero sobre todo que lo hagan con muchísimo amor para la familia porque el amor siempre se siente en cada receta por más sencilla que sea es como el amor que usted le pone cada vez que hace un zambo preparado para la familia para los amigos para después de la escuela la universidad donde quiera que sea o que le recuerde a su infancia y saben que además de ser un buen zambo se pueden ganar más de 100 mil limpiras en premios es súper sencilla la dinámica déjenme contarles cómo es primero y una de las reglas principales es que cualquier zambo que sea su favorito está participando para gustos los zambos ahora la siguiente vamos con la dinámica lo primero que vamos a hacer es que en la misma bolsa porque no ocupamos plato ni nada vamos a hacer esa receta única creativa original que cada persona tiene y que ustedes van a resaltar esas tradiciones sabores catrachos y va a quedar delicioso le pueden poner chicharrón camarón quesillo lo que usted quiera eso sí que sea creativo y único como ustedes lo preparan seguido le van a tomar una fotografía y lo van a registrar en www.zambospreparados.com es muy importante que llenen sus datos personales van a contar un poquito de la receta van a subir la foto que le tomaron al platillo y recuerden no necesitan plato en la misma bolsa lo pueden preparar y también tomar la fotografía y le va a quedar perfecta además de eso son tres seleccionados que están participando por más de 100 mil limpiras en premios y vendrán a cocinar totalmente en vivo ese platillo único a resaltar esos sabores y sobre todo es más ya tengo un reto y ustedes lo saben junto a David Fortín el día de ayer retamos a Jampo Lirías que nos muestre su receta única de Zambos Preparados que lo podría llevar a ganar más de 100 mil limpiras en premios así que vamos a ver con qué nos sale Jampo Lirías será que le va a poner elote maíz picado vamos a buscar qué le pone así que ya saben cómo participar en el reto de Zambos Preparados 2024 espero que participen y si no lo han hecho vaya a comprar su Zambos y prepárenlo los Jampo Lirías pero ya saben en ese深Cent